En estos tiempos modernos de avances variados hay uno muy curioso, lo llaman el clonado es un duplicado de un ser viviente, habrán repaccionarias de órganos de gente porque traigo en hilachas el corazón, estoy fulminado por una dilución tengo buena memoria, soy malo para olvidar, por eso es que sufro, me mandaré a clonar necesito un corazón, un huevecito y para la memoria otro clavito podrán hacerme enteros o en pedacitos, me copiarán el alma si la necesito En estos tiempos modernos de avances variados hay uno muy curioso, lo llaman el clonado es un duplicado de un ser viviente, habrán repaccionarias de órganos de gente yo quiero mi clonado, quizás hasta dos, al paso que llevo siento que me les voy no tengo a la calaca, un día la voy a encontrar, pero antes de eso me mandaré a clonar necesito un corazón, nuevecito y para la memoria otro clavito podrán hacerme enteros o en pedacitos me copiarán el alma si la necesito Necesito un corazón, nuevecito y para la memoria otro clavito podrán hacerme enteros cuán pedacitos me copiarán el alma si la necesito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!